Ante los desfondes y socavones, Adrián Martínez Ortega, coordinador estatal de protección civil de Quintana Roo, exhorta a los 11 ayuntamientos a actualizar sus atlas de riesgo. Son instrumentos que sirven como base de conocimientos del territorio y de los peligros que pueden afectar a la población y a la infraestructura en el sitio. Pero también son herramientas que permiten hacer una mejor planeación del desarrollo para contar con una infraestructura más segura y de esta forma contribuir a la toma de decisiones para la reducción de riesgos de desastres. En actualidad, solo Benito Juárez y Felipe Carrío Puerto han firmado un acuerdo con la Universidad de Quintana Roo para la elaboración de sus atlas de riesgo, que tiene un costo entre un millón y un millón y medio de pesos y su realización puede durar más de un año. Pero igual es una irresponsabilidad de los presidentes municipales de no realizarlo, ya que la excusa siempre ha sido la falta de recursos, que se podría subsanar con la búsqueda de programas federales a través del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales.